Y este, que le decía el adelanto, de la percepción de inseguridad en todo el país crece. El Inegi da a conocer los datos y los números son duros. Vamos a ver qué es lo que dice la información. Sigue creciendo la percepción de inseguridad, alcanza un máximo histórico. Como 74.1% de los mexicanos han considerado que vivir en el lugar donde están es inseguro. Y estamos hablando a nivel general, ¿eh? La tasa es la más elevada de la que se tenga registro desde que el Inegi empezó con este levantamiento de esta encuesta, preguntando a la ciudadanía, que inició esta labor por ahí en el año 2013. La sensación de los encuestados es que el problema podría ir incrementándose. De las 56 ciudades incluidas en esta encuesta, 27 se ubicaron por arriba de la medida nacional. Entre las urbes con mayor porcentaje de personas que opinaron que vivir en su ciudad es muy inseguro. Está por allí la Ciudad de México. Está también Chilpancingo, o sea, estamos hablando del estado de Guerrero. Villahermosa del estado de Tabasco. Están también algunas delegaciones del Distrito Federal. Tenemos también algunos puntos del país como Puerto Vallarta, Piedras Negras, Los Mochis, Saltillo. Y si nos vamos recorriendo por aquí todo lo que se den información, encontramos que Chihuahua también tiene un punto de atención, donde las... Pues todo este tipo de ejecuciones se están presentando continuamente. No hay un día en que no tengamos por aquí información de un acontecer trágico, ya sea en Juárez, ya sea en Chihuahua, algunos puntos por allá de la sierra también, que están siendo azotados por esta ola violenta, en donde, bueno, pues, dicen son ajustes de cuentas, son enfrentamientos entre grupos delincuenciales, sí, pero está de por medio la inseguridad.